Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión de País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social, hoy domingo finalizando una buena semana para Colombia. Y como siempre me acompaña en el set Fabio Rodríguez. Fabio, ¿cómo le fue esta semana? Vanessa, ¿qué tal? Televidentes, bienvenidos a País Posible, pues celebramos mucho el triunfo de Colombia ante Costa de Marfil, que ya nos pone a un paso de la segunda fase de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil 2014. Pero además, les contamos que los periodistas de País Posible les hemos preparado las mejores historias de los colombianos, algunos de ellos que han sido víctimas del conflicto armado, pero que hoy, gracias a los programas sociales del DPS, están teniendo una mejor calidad de vida. Sin más preámbulo, entonces los invitamos a ver un abre bocas de las historias que hemos preparado para la siguiente media hora aquí en País Posible. Bienvenidos. La verdad, uno como madre cabeza de hogar, uno tiene muchas necesidades y pues uno no debe otro sueldo, sino de sus propias manos. Entonces, por eso nosotros nos unimos y la unión hace la fuerza. Entonces, el interactuar con ellas, saber cuáles son sus necesidades, saber que yo puedo ser un puente para ayudarles a ellas, eso da mucha satisfacción. Estamos haciendo que las personas cambien su forma de pensar, de que no arrojen basura, de que este pueblo es hermoso, que hay que cambiar la forma de pensar, que en deber de arrojar basura arrojen una flor. Entonces, Más Familias en Acción siempre ha estado pues ahí ayudándome a mí como lo que nunca hizo, digamos, el papá de mis hijos. Para el futuro, para los que luchan, para los que construyen, para los que sueñan, para los que avanzan. Aquí comienza el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, País Posible. Vanessa, ¿a usted le gusta la comida de la Costa Caribe? Prefiero más la del Valle, pero la butifarra me gusta, ¿por qué? Bueno, pues le cuento que estas y otras delicias las encontramos en el municipio de Soacha, con un grupo de participantes del programa Mujeres Ahorradoras en Acción. Pero quien realmente probó todas estas delicias de la Costa Caribe fue el periodista de País Posible, Diego Luis Martínez. ¿Qué estamos haciendo hoy? Está ahí zancocho con el arroz y si lo quiere almuerzo completo, le vale 5 mil y 2 mil 500, es solo zancocho, con porción de arroz. ¿Para llevar tiempo? Sí, para llevar tengo. Amtus, Asociación de Mujeres Trabajadoras Unidas de Soacha, se dedica a la gastronomía, desde arepas hasta almuerzos, todo con mucho sabor costeño. Si hacemos zancocho, en este caso carne a la plancha, pechuga, hacemos en este caso lentejas, fríjoles, garbanzos con callos, así todo eso lo ofrecemos. Vamos a hacer corriente. Si, si se han pescado, pues pescado se hace también, principalmente bocachicos, muy delicioso, en salsa criolla, que es muy bueno, por eso ofrecemos casi más en la comida costeña. Esta asociación hizo parte de la segunda fase del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, a través del cual han fortalecido su negocio de comidas. Con el incentivo que nos dio el DPS, compramos la estufa, compramos las ollas, todos los implementos que tenemos aquí, compramos con lo que nos dio el DPS. Es delicioso el almuerzo, y barato. Es delicioso la atención, espectacular. Es delicioso el almuerzo, y barato, y barato, y barato, y barato, y barato, y barato. Hasta luego, que esté muy bien, que gracias por la compra. La verdad, uno como madre cabeza de hogar, uno tiene muchas necesidades, y pues, uno no debe a otro sueldo, sino de sus propias manos. Entonces, por eso nosotros nos unimos, y la unión hace la fuerza. Y hemos salido adelante con nuestro proceso, y gracias al DPS, pues, a través de sus capacitaciones, nos han hecho valorarnos, sentirnos de que sí somos capaces. Y así, como se prepara un buen sancocho, a fuego lento, las mujeres de Amtus van cocinando el mejor futuro para ellas y sus familias. Y en Bogotá encontramos la historia de una mujer que está comprometida con el ahorro, y gracias a este compromiso se vio favorecida con la estrategia Ruta de Ingreso y Empresarismo RIE, la cual le va a entregar una máquina plana para mejorar la producción en su taller de confecciones. La historia, aquí en País Posible. De esta forma, Joeni Morera, una mujer que hizo parte del programa Mujeres Ahorradoras en Acción en su primera fase, inicia el día en su taller de confecciones. Esta iniciativa empezó en el año 2007, después de llegar a Cali, procedente de un municipio de Tolima, donde fue desplazada junto a su familia. Yo ya había solicitado una ayuda productiva al Estado, lógicamente, por ser desplazada. Entonces ellos, en el 2007, más o menos en septiembre, me dieron esa ayuda. Entonces yo solicité una máquina plana, y pues allí copé prácticamente el millón y medio que era el proyecto productivo. Estando en Cali, llegaron de nuevo las amenazas de quienes los desplazaron en el departamento de Tolima, y sin pensarlo dos veces, partieron hacia Bogotá. Aquí, Joeni tuvo la oportunidad de conocer y hacer parte del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, iniciativa que le dio más luces para proyectar su negocio. Aprendí mucho porque, pues realmente, mientras que yo vendía una sábana en 25 mil pesos, un juego completo de sábana sobre sábana y dos fundas, cuando llego a Mujeres Ahorradoras y me enseñan microfinanzas, contabilidad, sacar los costos, me llevo la sorpresa que si no me cuidaba iba en quiebra. Realmente, Mujeres Ahorradoras fue una bendición para mí porque con ellos aprendí mucho. Neider es uno de los hijos que apoya el negocio familiar y hace parte del programa del DPS Jóvenes en Acción. Él divide su tiempo en el taller de confecciones con los estudios de química industrial que cursan el SENA. Sin embargo, nos contó que su secreto consiste en sacarle el mayor provecho a cada una de las labores que realiza a la par. Sinceramente, es un poquito complicado, un poquito difícil, porque me toca sacar tiempo para estudiar, para cumplir en mi casa, colaborarle a mi mamá, pero es algo que se puede hacer. Joeni, luego de culminar el ciclo en Mujeres Ahorradoras en Acción, recibiría una noticia que no esperaba. Ella fue una de las beneficiadas en recibir activos para fortalecer su negocio a través de la estrategia del DPS La Ruta de Ingresos y Empresarismo. Realmente para mí fue una sorpresa. Y pues fue más sorpresa todavía cuando me dicen, no, es que le vamos a hacer unas visitas y usted tiene un fortalecimiento que van activos. ¿Usted qué necesita? Entonces yo dije, necesito otra plana, porque ya vemos aquí tres personas que cosemos. Y pues como ustedes pueden ver, hay dos máquinas no más. Gracias a su trabajo en la casa, Joeni puede compartir más tiempo con sus hijos. Ahora el sueño de ella consiste en dar a conocer con más proyección su negocio en la ciudad que le abre las puertas a su familia, Bogotá. Hace ocho días contamos con la presencia de Edwin Dorado aquí en el set de País Posible para explicar un poco más sobre el programa de Mujeres Ahorradoras en Acción. Que además vale la pena recordar que las personas y mujeres que pertenezcan a este programa no quedan excluidas de ninguno de los otros programas del Departamento para la Prosperidad Social. Este programa tiene dos fases. Una que es la primera en donde las mujeres aprenden sobre la cultura del ahorro y la otra que es la de la asociatividad. Fabio, ¿cómo va esta segunda etapa? Claro, Vanessa, es que esta línea de fortalecimiento viene atendiendo a cerca de 150 organizaciones ubicadas en 84 municipios del país. Esto quiere decir que son cerca de 1.500 mujeres las que están participando de esta iniciativa de fortalecimiento. Fabio, las asociaciones se hacen con un mínimo de 7 mujeres ahorradoras que ya estén graduadas, que estén motivadas para unir esfuerzos y de esta forma mejorar su capacidad empresarial. Así es, y además recordemos que esta iniciativa va con ahorros desde 500 mil hasta 1 millón 200 mil pesos y luego el DPS fortalece sus diferentes asociaciones con un 50% de incentivo. Por otra parte, el DPS continúa recorriendo las diferentes regiones del país con el fin de llevar la oferta institucional por toda Colombia. Esta vez la oportunidad fue para el bello departamento del Quindío y el reporte nos lo trae el periodista de País Posible, Iván Lugo. País Posible sigue recorriendo Colombia, hoy desde la hermosa ciudad de Armenia y estamos conociendo historias de colombianos que transforman su vida a través de los programas del DPS. Jóvenes en Acción, Más Familias en Acción y el programa de las 100 mil viviendas gratis. Son programas del gobierno nacional que de verdad cambian positivamente a los colombianos. Estas son las historias aquí en Armenia. El DPS sigue recorriendo Colombia, visitando y haciendo que su gente, la más necesitada, tenga oportunidades para una mejor vida. Importantes anuncios se realizaron en la ciudad de Armenia para la población del departamento del Quindío. Vamos a reabrir las inscripciones para el programa de Más Familias en Acción a partir del mes de agosto. El tema de jóvenes en acción, como lo ha dicho la señora gobernadora, pasa la ley de garantías y ustedes estarán con nosotros en la firma del convenio que vamos a hacer con la Universidad del Quindío para entrar los jóvenes al programa de Jóvenes en Acción. Con un apoyo económico de 200 mil pesos para sostenimiento, vamos a apoyar el tema de la construcción o la remodelación de la plaza de mercado de Circasia y de la misma manera vamos a apoyar el tema del programa Camineras. Pero también el acercamiento con las madres, con las líderes, las que impulsan a otras a trabajar por sus sueños, fue un punto importante en la agenda. En este recorrido conocimos a mamás. Una de ellas, entre muchas que se destacan, era Lucidal Batoro. Ella nos cautivó. El interactuar con las mamitas de mi sector, de las que yo tengo, pues que tengo siempre un grupito grande, entonces el interactuar con ellas, saber cuáles son sus necesidades, saber que yo puedo ser un puente para ayudarles a ellas, eso da mucha satisfacción. Luz tiene claro por qué y para qué existe el DPS y su programa Más Familias en Acción. Eso es un soporte en nuestra vida, como familia, que los niños se puedan educar, que tengan ese apoyo para esa educación, que tengan ese apoyo de salud, porque igual pues el programa son para personas vulnerables, ¿cierto? El mensaje para todos y el porqué de su esfuerzo. Pero cuando a uno le gusta hacer las cosas de corazón, cuando uno tiene esa vocación de estar al frente de la comunidad, de ayudar, eso es de corazón que le nace a uno. Los beneficiarios de los diferentes programas del Departamento para la Prosperidad Social continúan aprovechando las cámaras de País Posible para mostrar sus productos. Eso lo pueden hacer en los clasificados de País Posible. Hola, somos Diseños y Confecciones Lumen, especializados en todo tipo de ropa deportiva, especialmente sudaderas para dama, caballero, niño, con todos los estilos, diseños innovadores, con nuevos estampados, bordados. Nos pueden encontrar en el barrio Los Olivos, primer sector de Soacha, en la carrera 23, número 43-C26 o al 314-241-1075. El Centro de Atención Telefónica continúa prestándole un excelente servicio a los beneficiarios de los distintos programas del Departamento para la Prosperidad Social. Para conocer un poco más acerca de este Centro de Comunicaciones, no se pierda la siguiente nota que preparó el periodista de País Posible, Javier Pico. Departamento para la Prosperidad Social, muy buenas días. La tienda Saray Ríos, ¿con quién te gusta hablar? El Centro de Atención Telefónica del DPS hace parte de una estrategia del área de gestión de servicio al ciudadano, de atención multicanal. Nuestro fin es orientar a los ciudadanos sobre los programas, sobre los procesos, los trámites que deben realizar o los servicios que tiene para ellos la entidad. El Centro de Atención Telefónica CAT del DPS continúa ofreciendo el mejor servicio de calidad a los beneficiarios de los diferentes programas que tiene la entidad en todo el territorio nacional. El programa que los ciudadanos más preguntan es de familias en acción, de jóvenes en acción y de programas especiales. Cerca de 120 llamadas puede llegar a atender diariamente cada uno de los 270 facilitadores con los que cuenta actualmente el CAF. Las preguntas de los beneficiarios que generalmente hacen son sobre pagos, ya sean de los programas de más familias en acción o jóvenes en acción. ¿Usa qué tipo de población pertenece? ¿Desplazadas, SISBEN, Redunidos, Indígena o Desplazada? A SISBEN, de acuerdo, señora. Las principales inquietudes de los ciudadanos son respecto a pagos, son la mayoría de las preguntas, respecto al programa como tal, respecto a los beneficios que obtienen del programa, básicamente. El horario de atención de este centro de recepción de llamadas es de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El DPS tiene dispuestos diferentes canales de comunicación para mantenerse en contacto con los millones de beneficiarios del Departamento para la Prosperidad Social. Es momento de conocer las preguntas e interrogantes de los televidentes de País Posible a través de las redes sociales. Y son muchas las inquietudes que nos llegan a través de las diferentes redes sociales, nuestro Facebook, Prosperidad.social, o el Twitter, arroba DPS Colombia, porque ustedes preguntan y en País Posible les damos la respuesta. Hoy tenemos un mensaje que nos envió al Facebook Mari Díaz. Ella quiere saber cómo hace para hacer un traslado de Familias en Acción de un municipio a otro. La respuesta se la da Marta Monroy, Coordinadora Nacional de Más Familias en Acción. Adelante, Marta. Señora Mari Díaz, para hacer un traslado de un municipio a otro dentro del programa Más Familias en Acción, debemos verificar en qué población está usted inscrita. Si usted ingresó al programa por estar en CISBEN con un puntaje inferior al establecido por el programa, debe verificar que en el nuevo municipio usted se encuentra inscrita en el CISBEN igual con un puntaje inferior al establecido por el programa. Simplemente debe llevar los documentos al enlace municipal, quien efectuará el traslado una vez verifique estas condiciones. Si usted es una familia en situación de desplazamiento o una familia que pertenece a la Red Unidos o una familia indígena, puede hacer el traslado sin ninguna otra condición, simplemente llevando los documentos al enlace municipal para que efectúe el traslado. Marta, muchísimas gracias por la respuesta. Y en nuestro Twitter, arroba DPS Colombia, nos escribe Paola Rueda. ¿Ella quiere saber, además del programa de Familias en Acción, qué otros programas benefician a los niños? La respuesta se la damos aquí en País Posible. En el sector de la inclusión social y la reconciliación que lidera el DPS, hay una entidad dedicada a la atención de la familia y la infancia, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Si bien, por tener a su cargo Más Familias en Acción, el DPS atiende a los niños, el grueso de los programas para la infancia están a cargo del ICBF, que es una de las cinco entidades adscritas al Departamento para la Prosperidad Social. Y de esta manera culminamos con las redes sociales en País Posible, pero recuerde que si usted quiere obtener información de los programas del Departamento para la Prosperidad Social, puede ingresar a la página web www.dps.gov.co, además ahí encontrará el chat virtual, o también puede llamarnos a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Regresamos al estudio con más historias de la gente en País Posible. El programa del DPS Trabajemos Todos busca ayudar a la población más vulnerable del país con un empleo formal, pero que cuente con todas las prestaciones de ley. Ellos realizan actividades de limpieza y también el arreglo de zonas comunes. Veamos cómo está operando este importante programa del DPS. Con mucha gratitud recibió la noticia este grupo de mil participantes en el Departamento del Atlántico que fueron seleccionados para trabajar en labores de recuperación y mantenimiento ambiental gracias al programa Empleo Temporal Trabajemos Todos del DPS. Es un programa que nos ha beneficiado a todos los integrantes en el momento del municipio de Repelón, que nos ha traído muchos beneficios a nivel económico, ya que muchas de nuestras familias se han beneficiado a través de los auxilios que este empleo genera. La verdad es que el programa de empleo temporal en el municipio ha sido importantísimo. Todas las actividades programadas para realizar, como es recolección de basureros a cielo abierto, limpieza de arroyos, arreglo de vías terciarias, arreglo de calles en el casco, limpieza de parque, del cementerio, limpieza de colegio, trabajo en las canchas, todos estos trabajos han sido atendidos por el grupo. Este grupo de participantes, pertenecientes a población desplazada, damnificada y redunidos, se vinculó a labores de limpieza, recolección de basuras y arreglo de prados. Estamos haciendo limpieza de carreteras, arroyos, mantenimiento a los canales y vías alternas a los municipios. Labores que hoy en día nos felicitan ciertos moradores de los sectores donde hemos pasado. Hemos hecho una buena labor, considero que estamos ayudando al pueblo, nos estamos ayudando también nosotros como personas, estamos haciendo que las personas cambien su forma de pensar, de que no arrojen basura, de que este pueblo es hermoso, que hay que cambiar la forma de pensar, que en deber de arrojar basura arrojen una flor, que siempre un árbol. El programa Empleo Temporal Trabajemos Todos busca ayudar a la población vulnerable del país ofreciéndoles una fuente de trabajo a través de la vinculación a un empleo temporal formal. Dándole un buen agradecimiento a la gran empresa como DPS y Empleo Temporal Trabajemos Todos. Se lo agradecemos que esto continúe, sigamos así y así vamos lejos. Milena Gutiérrez es una de las 500 líderes de Más Familias en Acción. Ella día a día trabaja como mujer independiente, lo cual hace más difícil la labor de ser madre. Ella se esfuerza todos los días por poder sacar adelante a sus hijos. Su historia se la tenemos aquí en País Posible. Buenas, buenas. Hola, doña Alejandra, ¿cómo va? Las cosas al primer día van a ser duras, al segundo día van a ser duras, pero mientras usted le meta el esfuerzo y la berraquera y el amor a lo que está haciendo, las cosas salen. Esta es la filosofía que Milena Gutiérrez, madre y líder de Más Familias en Acción de Engativá, le imprime todos los días a su vida y más desde que sola tuvo que sacar a sus tres hijos adelante. Yo fui mamita muy jovencita, pero gracias a Dios tengo en la sangre ese carácter de emprendedora, de trabajadora. Yo trabajo mucho, sea de tarde, de noche, de día, soy independiente. Yo veo la temporada y veo que puedo trabajar. Por ejemplo, digamos que acabo de pasar el día de la madre. Usted sabe que como un buen hombre, ellos se les olvidan las fechas especiales, entonces estoy yo para solucionarles el problema. ¿Y qué mejor temporada que la actual para ganarse la vida? Como lo ha hecho desde hace dos años en este paradero de la vía Subacota en Bogotá. En este momento, como ahorita está el auge del mundial y las camisas de Colombia y las gorras, entonces como hay que apoyar al país y a la selección, entonces yo estoy ahí con este cuento. Yo trabajo con las camisas, traigo camisas, traigo las banderas, gorras. Baratas, se las hago baratas, 20 mil pesos. ¿En efectivo o acrédito? Si es de efectivo 20 mil, si no, acrédito más caras. Yo vendo las camisas super económicas, al resto de la gente que no va a preguntar valen 35, 40, no, yo las vendo a 25. Y así me ganan solo 5 mil pesos por cada camisa, pero las vendo rápido. Trabaja todos los días y más en fin de semana, que es cuando más clientes llegan, entre ellos los conductores de buceta, que sin falta le compran la rifa semanal. Hola, hola, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Estoy rifando este televisor para mañana con la Santander. Yo tengo que más o menos ganarme 30 mil pesos diarios. Entonces con la rifa me puedo ganar 200, 250, 300 mil pesos. ¿Sí? Hago una rifa pequeña para que todo el mundo me compre. Más Familes en Acción es el complemento al emprendimiento de Milena, ese con el que espera consolidar sus proyectos. Más Familes en Acción siempre ha estado ayudándome a mí como lo que nunca hizo el papá de mis hijos. Es la cuota que yo necesito, digamos, llega a eso y se trabaja y se hace y se invierte en ellos tres. Yo quiero comprar la casa, quiero tener un negocio propio y pues darles el estudio a mis hijos lo que yo no hice. Entonces tengo que dárselos a ellos. Más Familias en Acción apoya a mujeres que, como Milena, se rebuscan la vida y luchan como líderes innatas que son por su familia y de paso por un mejor país. Y de esta manera finalizamos País Posible. Fabio, feliz semana. Vanessa, feliz semana para usted, para todos los televidentes. Y recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de la página web de la entidad www.dps.gov.co Recuerden, www.dps.gov.co O a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Feliz semana. Feliz semana para todos. Aquí termina el programa del Departamento de la Nación. Para la Prosperidad Social, DPS, País Posible.